¡Bueno! ¡Bueno! ¡Y dice! No mires tu vida, sabrás si hay que hacerle con ella De la puerta para allá, hay lobos por donde quiera Y no tiene compasión, ni muere de la que se deja Pareces tu corazón, al fuego porque se lleva Tú quieres probar la piel, sabrás que no siempre es por ella Y aquel que llega primero, no siempre es el que se queda ¿A dónde vas cariño? ¡Qué dice! Cuidado con las trapas, que velamos siempre hay Y cuida tu corazón, que lo van a desgozar No dejes la soledad Y no te deseo un fracaso, ¿a dónde te vas yo voy? Me arrancaron mil pedazos, uno se puede salir Y otro se queda en llorando ¡A dónde vas cariño! ¡Dice! Cuidado con las trapas Y cuida tu corazón, que lo van a desgozar Y cuida tu corazón, que lo van a desgozar Y cuida tu corazón, que lo van a desgozar Y cuida tu corazón, que lo van a desgozar Demasiado tenuiste para ser verdad Siente tantas cosas que quiere gritar Porque si el tenerte te quiere más Siente tantas cosas que quiere gritar Y al tenerte te cerca, la vuelta y se va Es un pobre tonto que soñando está Que abraza y te desea que sé que es verdad Siente tantas cosas que quiere gritar Y al tenerte te cerca, la vuelta y se va Lo gritaron y lloraron el mío a callarse No importa que pase mucho tiempo más Seguirás soñando que no le amaras Te robó mi beso y otras cosas más Sin que tú lo sepas Y atrasa y te besa en su soledad No grito, no lloro, aprendí a callar Lo gritaron y lloraron el mío a callar No importa que pase mucho tiempo más Te robé mi beso y otras cosas más Sin que tú lo sepas Te abrazo y te beso en mi soledad Saludos a la comisión No me dejas de ni hablar No me dejas de ni hablar Y piensas que soy culpable Si ya no daste de mí ¿Qué caso tiene explicarte? Pobre de mi corazón Que la duda es tu enemiga Pues te crees al que dirán Y no a lo que yo te diga Lo que te acuerdan por ahí Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no las hagan ¿Cómo dicen? Que eso es la que envían a la otra vez Me dicen que hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana Pobre de mi corazón Que la duda no es tu enemiga Pues te crees al que dirán Y no a lo que yo te diga Lo que yo te diga Colegas Colegas Gracias Muchas gracias A todos los hermanos Guatemaltecos Que están por allá En la Unión Americana Y alrededor del mundo Gracias por habernos invitado A todos ustedes Gracias por el recibimiento Que nos dan A la Comisión Saludos muchachos ¡Ánimo! ¡Sonrían! Mujeres ¡Mujeres! ¡Mujeres! Las tienen bien dominadas ¿Verdad caballeros? No las dejan hablar Ni gritar Nada ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Los felicito! Saludos Dice un buen amigo Que le enviamos esta melodía Para todos ustedes Aquellos corazones Corazones rotos Corazones rotos Van quedando por ahí Corazones rotos Que no queden ya vivir Corazones rotos Llenos de dolor Corazones rotos De desilusión Aposté y perdí Esa es la verdad Le tragué cariño Y me saciaste amar Todo fue tan bello Como imaginar Que alguien como tú Que alguien como tú Me hiciera tanto amar ¡Como dice! Y yo no sé llorar En mi soledad Todo fue tan bello Que a pesar de todo Si tú me lo pides Mi corazón roto Corazones rotos Y yo no sé llorar Hoy soy una de ellos En mi soledad Todo fue tan bello Que a pesar de todo Si tú me lo pides Si tú me lo pides Mi corazón roto ¿Cuál? ¿Cuál? Gracias A ver, mija Pásenmelo, pásenmelo Gracias, gracias Dice Te encargo Que cuides Los niños Mientras yo estoy Mirando a los rehenes Ah, se crea Una broma, mija Perdón Dice saludos Para Loba Hernández Patrocinador oficial De Bueno Me he fijado Que están todos los medios Aquí Como que vino El señor presidente El Hugo presidente Y hay Muchos cámaras Mucho todo Gracias, saludos Ok, aquí que dice Dice Ok, dice Bueno, dice Saludos a Patrocinador de Bueno, de la poderosa Saludos, dice Unse transmitiendo Estéreo Ah, dice Antoniense Gracias Para Selma González El Misterioso De Los Ángeles José Pérez El Ripo Justo Hernández Luchi González Félix Oxlac Sonido Ah, que saludos Para todos ustedes Continuamos Bueno Ay, ay Parece que vamos a tener Que enviar saludos A todos los de las cámaras Dice saludos Transmitiendo Estéreo Lourdes Estéreo Patrocinadores Bueno Vamos a enviarles Chachos Tenemos esta canción Para todos los buenos amigos Que total Dice No me importa Hoy Sufres Si tú quieres Regresa a mí Lo mejor De acá Que me hayas Cambiado por él Que la gente diga Que la gente diga A verte a mi lado Lo le quiere A ver Lo mejor De acá Que la gente diga Que la gente A ver Si aún me quiere Regresa Conmigo Lo demás Dice Lo mejor De acá Que me hayas Cambiado por él Que la gente Que la gente diga A verte a mi lado Lo le quiere A ver Vamos Que la gente diga Que la gente A verte Si aún me quiere Regresa Conmigo Lo demás No me importa Hay saludos Para todos los buenos amigos Que están transmitiendo Dice Transmitiendo Radio La Voz Ranchera FM Gracias José Peck Saludos a José Pérez El Rí Saludos para todos ustedes Ok Dice Transmitiendo La Super Joyita Gracias A Ambrose Misa El más El más que No es mala palabra El más chingón De Nueva York Yo digo Si no es mala palabra Continuamos Para ustedes Vamos a enviarles Ok Dicen Saludos a los A la sociedad Andele Unión Chivarriotense Saludos para José Pérez Para Celso Hernández Para Santos Olufa Para Nacho Chávez Para Juan Alexander Maldonado Para San José Pastor Dice Para Maxi Máximo López Y para Billy John Hernández Andele Aquí estamos Continuamos Y tenemos para ustedes Mujeres Bueno Levanten Levanten la mano Los caballeros Que sientan Que le deben Algo A la suegra Que bueno Que son agradecidos Yo pensé Yo pensé Que debía De agradecerle A mi suegra Y después Ella fue La que me dijo Gracias Vamos a enviarles Y eso dice Los pesares De mi suegra Mujeres 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 ¡Suscríbete al canal! Los pesares de mi suegra son, que tienen lindas hijas, con una que me dé a mí, las demás son las bendigas. Los pesares de mi suegra son, que tienen lindas hijas, con una que me dé a mí, las demás son las bendigas. Si vieras qué linda sol, qué rebosan de hermosura, una de ellas me robó la calma con su ternura. Será menos su pesar, una le voy a quitar, las demás que se acomoden, como Dios de este lugar. Gracias suegra por la hija que me regaló, y ella me dijo gracias yerno, por el medio kilo de tortillas menos. Los pesares de mi suegra son, que tienen lindas hijas, con una que me dé a mí, las demás son las bendigas. Si vieras qué linda sol, qué rebosan de hermosura, una de ellas me robó la calma con su ternura. Será menos su pesar, una le voy a quitar, las demás que se acomoden, como Dios de este lugar. Y eso dice, Guatemala ya regresé. México ya regresé, saludos dice, saludos dice, para el coordinador Alberto, manda saludos especiales a una, a su chica, Rutilia. Cuando nada, ay, 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 échenle los perros primo, qué bueno. Dice saludos para Tuco López, el chivarreto, Miguelito, fiestero, patrocinadores de radio Los 10 Diamantes y Chivarreto. Saludos para Transmitiendo, eso, Producciones, gracias, Familia Chávez. Nos arrancamos, y ahora sí dice, así, vámonos. Guatemala, Guatemala ya regresé. Transmitiendo, dice para, dice Estéreo, la sabrosita, gracias, Rigoberto. Bueno, saludos para todos ustedes, o sea, dice Transmitiendo, Estéreo, la chapina, 505, patrocinadores, saludos para ustedes, dice, dice la canción Minotinto, claro que sí, dice Metide su Libertad. Dice de parte de Juanito Guzmán, escuchando Estéreo, la chapina, saludos para ustedes. Vámonos, muchachos, Minotinto. Vámonos, muchachos, Minotinto. Vino, ven otra vez, ven a embriagarme más, que quiero olvidar, ven, ven y a, vino, hazme olvidar, los dulces días de amor, que recuerdo son, que recuerdo son, recuerdo son. Loco estoy, alto o mal, porque así no volverás. Estoy mal, lo sé, no lo puedo llegar, mi nombre, mezcla que en mí, ahora que solo estoy, y qué triste está. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Fuego y alegría, digo que, mezcla que en mí. Fuego y alegría, digo que, mezcla que en mí. Así le dijo su esposa, cuando la puerta le abrió. Una preciosa mañana, que de pronto se nubló. Martín llegó hasta su casa, y con los muebles cargó. Su esposa y sus hijos lloran, pero eso no le importó. Dinero y muy buen trabajo, una querida del condón. Le puso departamento, para el milito de amor. Solo faltaban los muebles, pero pronto lo arregló. No sé si fue Dios y el diablo, que de la historia cambió. Volvía, volvía, volvía su grito, y muy vacío lo heló por toro. Pensó volver con su esposa, y arreglarlo con perdón. Las puertas sí son las mismas, pero en las chapas ya no. Así le dijo su esposa, cuando la puerta le abrió. No pudo entrar a la casa, del hogar que abandonó. Puedes cruzar esta puerta, pero hay una condición. Con el primero que pase, con ese me apuesto yo. Y en la calle un limposteo, pide ayuda, por favor. Las puertas sí son las mismas, pero en las chapas ya no. ¡Continados! Y eso dicen los caballeros, eso dicen las mujeres. Que los caballeros deberían no tener memoria. Los caballeros no tienen memoria, ni hablan mal de las mujeres. Mejor quedarse callado, disfrutar de sus placeres. Total, ¿qué vas a ganar? Si platicas, ¿cuántas tienes? Las mujeres no tienen edad, no les preguntes por ellas. No hagas que se sientan mal, pues su belleza es eterna. Y las caricias que te dieron, ahora tal vez son ajenas. Los gallos se oyen cantar, las gallinas que acaratean. Si hablas mal de una mujer, dime entre cuáles tres vueltas. Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo. Me gané de los contueños, pero nunca cada vez. Se ha morido con su secreto. Si me vienen a preguntar cosas malas de una de ellas, dices, dices que no la conoces, dices que no la recuerdas. Los gallos se oyen cantar, las gallinas que acaratean. Los gallos se oyen cantar, las gallinas que acaratean. Si hablas mal de una mujer, si hablas mal de una mujer, dime entre cuáles tres vueltas. Mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo. Gracias y continuamos para todos ustedes. Una traicionera para, bueno, aquí, aquí las mujeres no traicionan. Fíjense, los vuelvo a felicitar, caballeros, por tener a las mujeres tan, tan leales, que no las traicionan ni con el pensamiento. Los felicito, caballeros. Gracias a todos ustedes. Saludamos. Ay, 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 bueno. Me dieron un libro muy grande. Ok. Dice aquí, saludos a mis compañeros. Unión Chivarretense de Los Ángeles, California. Atentamente, Juan Maldonado, el Chile. Véngame, amigo. Ahí está. Saludos a toda la Unión Chivarretense por allá en Los Ángeles, California. ¿Dónde está? Un saludo muy especial. Dice saludos para Antonio Maldonado, para Víctor Herrera. Dice el señor Rogeli. Dice Rupertito Hernández y para Víctor Hernández. Saludos para todos ustedes. Gracias. Dice saludos para Elmer López, para Carlos Rámez, para Rafael Cue. González, José González, para Macario Olín. Dice, tú con López, vamos a enviarle saludos para todos ustedes. Nos arrancamos y esto dice, me pides tu libertad. Saludos a Germán López. 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 Sabrás que no siempre es buena, y aquel que llega primero, no siempre es el que se queda. A donde vas cariño, te harás con tu libertad, cuidado con las trampas, que en el amor siempre hay. Y cuida tu corazón, te lo van a destrozar. Me dejas la soledad, y no te deseo un fracaso. A donde vas cariño, me arrancaron mil pedazos, unos se pueden salir, y otros se quedan llorando. A donde vas cariño, cuidado con las trampas, y cuida tu corazón, te lo van a destrozar. Gracias. Díganme, un títere, un títere, ¿lo quieres bien vestido o así encuerado? No hay nada, claro que sí, esto decía Barce, un títere. ¡Gracias, jefe! ¿Por qué tú no puedes sentir, lo que por ti yo siento? ¿Por qué no me puedes sentir, lo que por ti yo siento? ¿Acaso tu amor para mí está prohibido? Y si es así, entonces ¿por qué sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy Al que puedes mover O quizás olvidaré Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad Saludos a vicepresidente Juan Alexander Paldonado Edwin Sebastián Hernández ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy Al que puedes mover O quizás olvidaré Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad Ahí está mi amigo Secretos que no se cuentan Eso, qué bueno que nos los cuente mi amigo Saludos para todos ustedes Con esa, con esa, con esa melodía Dedicamos un saludo muy especial Lo que hagas esta noche Amigo chivarretense No lo cuentes por favor Tus amigos de hoy y mañana Sabe Dios que serán Tus enemigos Tu enemiga Entonces ¿para qué pregonar? Mejor Lo que se cocina en casa Ahí que se consuma Y eso dice Secretos que no se cuentan Secretos que no se cuentan Secretos que hay que callar Hay penas que como duelen Y amores que hacen llorar Palabras que nada dicen Y el viento se ha de llevar Pues nada le estoy diciendo Aunque usted me haga cantar Amores que son prohibidos Nunca los vas a alcanzar Y en otros que ya no es tiempo Y te tienes que callar Secretos que no se cuentan Y es que lo puedo contar Perdónese no al recuerdo Lo que usted quiere escuchar Historias que son ajenas Y nunca se escribirán Dice secretos que no se cuentan Y es que lo puedo contar Y es que lo puedo contar Quisiera decir detalles Lo que usted quiere escuchar 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 Amores que son prohibidos Perdónese no al recuerdo Perdónese no al recuerdo Lo que usted quiere escuchar Historias que son ajenas Y nunca se escribirán Gracias Algo bien especial Digo por todas las cámaras Que creo que se están transmitiendo Y no transmiten El día de hoy Se queda grabada Toda la grabación Para muchos años ¿Saben cuántos años Le costó a mi familia Y a un servidor Llegar hasta donde estamos? 35 años Para hacer toda esta Historial Musical Y nos vamos a Paraguay Argentina A España A Francia Aquí con ustedes En Guatemala Recorremos nuestro México Recorremos la Unión Americana Y ya Cuando ya haces una historia Te gritan Te graban Y lo transmiten Y se hacen Monetizan Y Jodido El que se Chingo 35 años Los invito a que estén por ahí En nuestra página de rehenes A nuestro canal Oficial Por ahí En Youtube Estamos en Facebook Nuestro Correo Nuestra Nuestra Página es Losrehenesmusic.com A todos ustedes Gracias De todo corazón Y aquí nos arregamos Una banda Y un corrido Con todo cariño Para mi viejo Porque de siempre Encontré Una bendición Y un padre Y un padre Nuestro Por la banda Dio bendición Y un padre Dio bendición y consejo El que viene a sus hijos Con dignidad Y de frente En mi familia Amorigo Un hijo desobediente Con dinero no se compra Ni la amistad Ni el amor 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 Ahorita regresamos No se vayan Sigue muy buena música Con esos buenos amigos Y colegas ¿Cómo se llama? Saludos En los buenos amigos En los toques Estuvimos platicando Con ellos Así que Viene mucha música Nosotros regresamos En otro lado más Gracias Saludos Dice así Saludos 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 Saludos